Más del 70% de la población es pobre en Honduras, y un 53.4% de los hogares vive en extrema pobreza. Esto no es solo un número, es una dura realidad que tenemos que hacerle frente. Bien dice el Papa Francisco que la solidaridad se expresa concretamente en el servicio. Es por ello que Caritas Suyapa busca gestionar proyectos en beneficio de familias como Doña María y Don Lencho, unos abuelitos originarios de la aldea de Suyapa que nos recuerdan que la vejez es un tesoro que no debemos descartar. Ellos procrearon trece hijos y en esta etapa de su vida viven solos, sostenidos por la mano de Dios, así nos lo cuenta Don Lencho, quien es beneficiado con los proyectos de Caritas. Confiando en Dios, es el único poderoso que tenemos. Don Lencho como se le conoce sufrió hace algunos meses una caída que le ocasionó estar postrado en cama, sosteniéndose únicamente en su esposa Doña María, quien con amor ha asumido esta difícil misión. Esta misma situación de dificultad vive Doña María Cecilia Palada Colindres, una de las descendientes de la familia Colindres que custodió a la Virgen de Suyapa. Ella vive con su hijo, que se gana la vida limpiando solares con la alcaldía municipal, por lo que Doña María fielmente le espera en su hogar, sola, en compañía del Señor, de la Virgencita y de su mascota como ella misma lo constata. A pesar de las dificultades económicas, ella recibe gestos de solidaridad por parte de la parroquia de Suyapa. Como bien lo menciona, Marisela Turcio es encargada de Caritas Suyapa, quien tiene la misión de ser la caricia de Dios con su pueblo. Felipa Soto Rodríguez es otra carismática abuelita que forma parte de los proyectos sociales de Caritas. Ella agradece al Señor la solidaridad que muestran con ella y su familia e invita a todos a unirse a esta causa de amor. Maritza Moncada Soto es hija de Doña Felipa. Explica cómo no solo se trata de recibir, sino que desde su sencillez también hay que retribuir esta ayuda que reciben. Servir significa cuidar a quienes son frágiles en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. Nos recuerda constantemente el Papa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova les informó Eddie Romero.